La humareda al interior de este gran almacén frigorífico hacía pensar que se trataba de un incendio de grandes proporciones en el ex-Fundo Kendo. Pero lo que realmente ocurrió fue un accidente que pudo acabar en tragedia. Al parecer, mientras se transportaban dos containers con ayuda de los brazos de una máquina Stalker, se produjo un desprendimiento, por lo que la pesada carga se vino abajo. Lo cual habría provocado un sonido similar a dos fuertes explosiones. El moderno vehículo de carga terminó en posición vertical y con las llantas hacia arriba. El violento golpe que sufrió habría ocasionado daños en el sistema eléctrico de la máquina, lo cual generó un pequeño incendio que fue controlado a tiempo por los bomberos y trabajadores de la empresa Contras. Afortunadamente, no se registraron heridos.